Hola, aquí les mando un nuevo verso, este por el agua, lo grabé lloviendo, aquí en Putaendo, que cosa más linda después de la sequía. Si les gusta este verso, suscríbanse a mi canal. El agua es muy servicial, porque la usamos todos, la usan del mismo modo, también para bautizar, ay palomita, ay del palomar. Del agua quisiera hablar, cuando corre por los ríos, la dejó mi Dios querido, para poderla beber. Cuando cabe agua al llover, por la mañana hace frío, ay palomita, ay del palomar. El agua es fuente de vida, y es el primer elemento. Todos la beben contento, esa luz y energía, ay palomita, ay del palomar. Cuando llega la sequía, se pierde todo el verdor. Como dijo el Señor, el agua la consumimos. Cuando no hay agua, sentimos al mediodía calor, ay palomita, ay del palomar. El agua es una hermosura, cuando riega la colina. Y se convierte en neulina, cuando sube a las alturas, ay palomita, ay del palomar. Riega toda la llanura, y llena todos los embalses. Riega la planta que nace, también el campo florido. Con la noche hace frío, por la tarde también hace, ay palomita, ay del palomar. El agua es muy hermosa, cuando corre río abajo. Ninguno le pone atajos a las aguas correntosas, ay palomita, ay del palomar. También deja grandes posas, también deja una rebol. Toma agüita, el picaflor, y todo el que va naciendo. El agua sigue cayendo, después que se de entre el sol, ay palomita, ay del palomar. Al fin doy la despedida, clavelito colorado. Cuando deja de llover, el fuego queda mojado, ay palomita, ay del palomar. Cantando con mucho agrado, otros dicen divertido. Por la mañana hace frío, al mediodía calor. Por la tarde también hace, después que se de entre el sol, ay palomita, ay del palomar. Me despido de ustedes, que estén bien.